Nos vamos ahora hasta Madrid. Eris Terezo. En Madrid los datos han variado y empeorado si los comparamos con los del sábado anterior. Se han registrado 17.233 nuevos casos, lo que supone casi 500 casos nuevos más que hace justo 7 días. También ha aumentado la presión hospitalaria con más de 2.900 ingresados en planta y más de 300 en las camas de cuidados intensivos. Y en las últimas 24 horas hay que lamentar 37 fallecidos. Aquí en la Comunidad de Madrid los datos continúan subiendo, pero lo hacen de una forma más lenta si los comparamos con los de las semanas anteriores. En Canarias se ha registrado el mayor número de fallecidos en un solo día desde que comenzó la pandemia. Toñi Galván.